Apropiate surge porque, bueno, ante un contexto de crisis como el que vivimos, producto de las políticas de ajuste y de financiamiento a las universidades públicas, a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Y los retrasos en los salarios, dado el contexto inflacionario, hacen muy difícil que la ciencia pueda progresar, ¿no? En general, pero también afecta las carreras individuales de los docentes y las docentes investigadoras que, bueno, es parte de nuestra labor, ¿no? Así que surge en este sentido como un apoyo para fomentar y fortalecer en este contexto la producción científica. De nuestros afiliados principalmente, a este módulo económico pueden acceder los afiliados de FUBI. Es muy simple, hay un link en los correos institucionales que pueden cargar muy fácilmente y enviarnos la solicitud de pedido. El pago se hace contrafactura para que, bueno, los docentes puedan solicitar un monto que va desde 1.000 a 10.000 pesos, que es el límite máximo anual que pueden solicitar, para, bueno, participar en diferentes eventos y actividades académicas. Además, dada la distancia que tiene la UPS, el resto de los centros de producción de conocimiento, tanto en el país como en el exterior, bueno, esperemos que esto puede ser un apoyo importante. Andrea, ¿y este fondo que vos mencionas que va desde los 1.000 a los 10.000 pesos, puede ser utilizado para pasajes, para pagar, por ejemplo, la inscripción a un congreso, para financiar algo específico de una investigación? Sí, puede ser utilizado para eso, incluso para, a veces, para algún banner que quieran armar para publicar o para publicitar, perdón, alguna actividad que están realizando. El fin del dinero es a la producción científica y a todo lo que concierne a esa tarea, ¿no? Lo que nosotros solicitamos es la acreditación de las facturas, porque debemos justificar, por supuesto, la emisión del dinero, que es de nuestra organización, que este programa se hace con fondos propios de la asociación sindical, y además, nuestros afiliados o las personas que quieran acceder, que para ello deberán afiliarse, obtienen otros beneficios, ¿no? Bien. Nosotros contamos con una credencia de los afiliados que va a dar acceso a otros derechos a través de CONADU, que es nuestra asociación, nuestra federación, ¿no? Bien. Por ejemplo, descuentos en hoteles, en distintos puntos del país, lo que también viene a ser una contribución, ¿no? Para el ahorro, digamos, cuando nos tenemos que trasladar. Seguro. Seguro. En este contexto de crisis que vos mencionabas al principio, creo que es una buena iniciativa que hay que aprovechar y que lo pueden hacer tanto docentes de Río Grande como de Ushuaia también, ¿no? Sí, es para todos los docentes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y entiendo que, como vos decís, el poder apoyar la producción científica es siempre una decisión política, ¿no? Desde nuestro espacio, esto es un aporte, digamos, y una contribución que esperamos simplemente para paliar un poco la situación que estamos atravesando. Totalmente. Andrea, te agradecemos por estos minutos, por contarnos de qué se trata Apropiate. Apropiate lo vamos a estar también difundiendo en las redes sociales de la radio así se conoce sobre esta iniciativa que ha presentado a Fudi. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por difundir este derecho. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Andrea Osamis, secretaria general de la Asociación Fueguina Universitaria de Docentes Investigadores. Nos contaba sobre Apropiate, el apoyo a la producción para la investigación académica y los trabajos de extensión.